No tengo mucha banda, pero tengo cobre Aquí se baila como baila y lo mueve Baila sin antes, sin antes, sin antes Con ganas de comerse la pareja Se baila pegado como bachata Con sin traje y sin corbata Me agarra la neurona con boca barata Blancas amarillas, sin mulata Se baila con cualquier banda Que suelte la piñata Lo bueno de ser pobre al final de la jornada Y que nadie nos roba Porque no queremos nada Apretadito tu pelea en la cabeza Quinas agarrando nadie Porque se incluida la patina Y se enfrena brina Que todo lo resuelve Pero hoy te voy a bajar Cuatro casas sociales Calientitas Como pa' uno, pa' uno Perriendo el piso, con el casero Toda la grasa se desplaza por la terraza Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa Se le suicida Con ganas de comerse La tortita Ojalá Y si la casoca Cacachuna Cacachuna Cacachuna